Hola amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Loren Leite En el día de hoy vamos a reaccionar a una canción que yo creo que ya han escuchado Yo ya la he escuchado, pero no la había reaccionado con ustedes Digo que la había escuchado pues acá en Colombia, así en las fiestas y todo Pero sí, es una canción que salió hace raticos, pero no importa Y vamos a reaccionarla Y no olviden dejarme su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir ¿A qué otro video canción quieren que reaccionemos? Y bueno, para los que no la conocen, es de Cristian Nodal Se llama Botella tras Botella Sin más preámbulos, empecemos Botella tras botella ando tomando para olvidarme de ella Es un temazo De ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Melisa en huella la tienes que superar Pero yo no puedo Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al ser Te puse en sala la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un sirín Y hasta te escribí un sirín Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Me dicen Me dicen Ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un sirín Y hasta te escribí un sirín Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Bueno chicos La canción Ya saben que me la disfruté Como vieron me la disfruté mucho Me gustó mucho Esa canción me hizo recordar Antes de reaccionar a estos videos Cuando yo solía salir con mis amigos Que salían mejor dicho Despechados Por una vieja Y ponían ese tema Y se emborrachaban Y eso mejor dicho Se iban vueltos Como decimos en Colombia Vueltos mierda para la casa Entonces No pues la canción es muy buena A mi me encanta Yo la escucho Cuando aguaceo Cuando salgo Pues La verdad Acá en Colombia Medellín más que todo Gusto mucho Espero les haya gustado Para los que no la han escuchado Para los que la escucharon Espero se la disfruten Como yo me la disfruto Y bueno amigos No olviden dejarme su like Suscribirse Y en la sesión de comentarios Decir a qué otro video Quieren reaccionar Bye